Bienvenidos a la asignatura de pruebas proyectivas. En esta asignatura, básicamente, aprendemos test psicológicos que estudian y exploran los aspectos más profundos de la personalidad. Resultado de aprendizaje. Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar informes psicológicos sobre las técnicas proyectivas aprendidas y la base de una buena administración, calificación e interpretación. Los temas que se abordarán en esta asignatura son los siguientes. Fundamentos epistemológicos del psicoanálisis y su relación con las pruebas proyectivas. Estos test psicológicos toman como referencia al marco teórico y clínico del psicoanálisis. Para ello, es importante tener como conocimiento alguna información básica al respecto, así como entender su objeto de estudio y el mecanismo de la proyección, el cual sustenta fundamentalmente a estas pruebas psicológicas. Al hablar de fundamentos epistemológicos, también implica comprender la validez y confiabilidad de esta investigación cualitativa, que en este caso es mejor hablar de la credibilidad y la auditabilidad, entre otros conceptos. También veremos el test del dibujo de la figura humana, como a través de la figura humana poder comprender la proyección de la personalidad en los aspectos más profundos. Del mismo modo, el test de la persona bajo la lluvia nos permite comprender cómo el yo instrumentaliza sus defensas frente a una amenaza. Seguidamente veremos el test de apercepción temática y el test de pata negra. Dos test que, para su resolución, se requieren de unas láminas y de la creación de unas historias. Veremos cómo a través de la proyección de la creación de una historia podemos dar a conocer aspectos muy profundos. Y también veremos el test de la familia, según el autor Corman, que nos permite comprender la proyección de la representación mental que tenemos de una familia y comprender cómo fue nuestra adaptación emocional. Y por último, el test de Huarte, un test que nos permite comprender profundamente una serie de actitudes en lo que concierne a la organización, la adaptación y también proyectar cómo uno también se resuelve internamente. A continuación, el sistema de evaluación. Como siempre, al inicio de cada semestre, se llevará a cabo una evaluación de entrada a través de una prueba objetiva. En el consolidado 1 contaremos con dos evaluaciones. La prueba mixta, que será una evaluación individual de carácter teórico y la evaluación a través de una rúbrica, en donde a nivel grupal todos participarán en la elaboración del primer informe, que consiste en informar la administración y el procesamiento de los resultados obtenidos de la primera aplicación de un test psicológico. La evaluación parcial se llevará a cabo a través de una prueba mixta y obviamente es de carácter individual. En el consolidado 2, la primera evaluación consistirá en una lista de cotejo, en donde el estudiante, a través de un portafolio de caso, podrá archivar y adjuntar todas las pruebas y los protocolos de cada test psicológico que han sido aplicados en un caso clínico. La siguiente evaluación es de carácter individual y consiste en la rúbrica de la elaboración de unos informes psicológicos de los siguientes test que uno viene aprendiendo. La evaluación final, si es de carácter grupal, consiste en una exposición en donde habrán seleccionado el caso que mejor ilustra todo el procesamiento clínico que se ha llevado a cabo a través de la administración de los test proyectivos y se llevará a cabo a través de una rúbrica de evaluación. Al hablar de técnicas proyectivas, nos planteamos la siguiente pregunta motivadora. ¿Qué contenidos profundos de la mente que la persona desconoce motivan el comportamiento humano? Bienvenido a la asignatura pruebas proyectivas.